Todo el Salvador es un verdadero cementerio clandestino. Puedo decirte que somos de los países más violentos del mundo. Israel Ticas, investigador forense, conoce bien las razones de una sociedad violenta. La desintegración familiar, la migración de los padres, el abandono de los padres, el machismo de los padres. Esa es la realidad salvadoreña, donde la cifra es de 10 desapariciones diarias y va en aumento. Nadie en El Salvador sabe si va a regresar por la noche. Por eso cuando uno sale le da un beso en la frente a sus hijos, un beso a su esposa, porque no le sabe si es el último. Él es el payaso Chocoyito, pero no es un payaso cualquiera. Dios me dio un llamado donde hacemos reír y hacemos que la gente sea tocada con sus sentimientos a través de sus lágrimas. Chocoyito es un personaje interpretado por el pastor José Domínguez, quien en sus presentaciones lleva enseñanzas sobre la unión familiar. Un instrumento para poder rescatar a muchos jóvenes de las pandillas. Jóvenes que quizás están aislados y no le dicen te amo a sus padres. Y padres que dejaron ser padres y no se acercan a sus hijos si les dicen te amo. Chocoyito recrea ante su público lo que vivió cuando su hijo Natanael desapareció y fue asesinado en 2015. Le recuerdo que él todos los días me decía te amo, todos los días, todos los días. Natanael pasó dos meses secuestrado y torturado por sus captores. En septiembre de 2015, el pastor Domínguez recibió la noticia que su hijo había sido encontrado sin vida, en una fosa clandestina junto a otros dos cuerpos. Pero cuando sacan el tercer cuerpo, abren el cíper, me acerco, veo que era mi hijo, con la ropa que le viaba en el día de su cumpleaños. El trauma, la crisis, la depresión y la búsqueda de respuestas vinieron con los días. Yo quería que mi hijo me dijera te amo y mi hijo ya no estaba. Quería decirle yo cuánto lo amaba como padre, pero mi hijo ya no estaba. Dios le reveló a través del sufrimiento y en medio de la crisis el camino a seguir. Soñé que yo era un payaso con una biblia. Desde entonces, el pastor Domínguez, con su personaje Chocoyito y su proyecto Buscando Sonrisas, visita escuelas, iglesias, hospitales y comunidades, compartiendo su testimonio, reflexionando y unificando familias. A mitad de función, se despoja de su papel de Chocoyito y habla con el corazón de José Domínguez. Le hago la primera pregunta a los jóvenes. Jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu padre que te amo? ¿Por qué tienes más amigos en el Facebook que tus propios padres? He visto madres que andan con canastos, se han caído y se han raspado la rodilla y se han levantado por darte el alimento y sus estudios cuando ustedes son desagradecidos y desagradecidas. Madres que están postradas en sus camas con grandes calenturas en las noches, mientras tú bien galán estás chateando con tu novio o con tu novia. ¿Qué pasaría si este fuera la última vez y tu padre falta? ¿Qué valor le has dado hasta el día? Después hago la pregunta a las madres. Madres, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo y le dijiste a este amo? Madre, se te olvidó cuando andabas a tu hijo en el vientre y lo esperabas con mucho amor. ¿Por qué ahora no le dedicas tiempo? Y el pretexto más grande que utilizamos nosotros es, nosotros los padres somos los últimos en darnos cuenta. Mentira, se perdió la comunicación. Al terminar esta reflexión, Dios toca el corazón de los asistentes. Que muchos jóvenes han salido de las pandillas. Jóvenes rebeldes que ahora se acercan a sus padres y les dicen te amo. Padres que no se acercaban a sus hijos y ni le dedicaban tiempo y les decían te amo. Señoritas que no querían saber nada de Dios y ahora buscan de Dios. Y cuando veo a la gente y me abrazan y me dicen gracias Chocoyito, primeramente les digo, esto no lo hace Chocoyito ni José Domínguez. Esto solo lo hace Dios. Dígale todos los días a sus padres. Un propósito que Dios puso en el corazón de José Domínguez a través de la prueba más difícil de su vida. Y cada vez que termino un evento, veo a ese cielo y digo, hijo, lo logramos. Que Dios les bendiga. Chocoyito.